La principal manifestación de sangrado es dentro de las articulaciones y lo llamamos hemartrosis. Entre 70 y 80% de los sangrados son dentro de las articulaciones. Se dice que aproximadamente entre un 10 y un 20% de los sangrados pueden ser sangrados musculares pueden tener sangrados en antebrazos, en muslos, en pantorrillas. Cualquier sitio donde existe un músculo, el músculo puede sangrar. Y los hemorragias que ponen en peligro la vida se consideran menores a un 10% de todos los sangrados que presenta un paciente durante toda su vida y específicamente hemorragias del sistema nervioso central, menos de un 5% de los sangrados. Entonces, siendo así, lo más frecuente es los sangrados dentro de las articulaciones hemartrosis.